Llevo más de 5 años haciendo trading, y en esos 5 años he generado más de 4 millones de dólares. Y para conseguir esto, no he tenido que utilizar ningún indicador. El único que me enfoco es en la acción del precio en un periodo específico del día, y en eso consiste mi estrategia. Pero en mis inicios, usé indicadores como las EMAs o el RCI. Pero después de muchos golpes, inconsistencia y dinero perdido, me di cuenta de que no los necesitaba para nada. Es más, que cuando los eliminé por completo de mi operativa, los resultados se pensaron a cambiar. Y te explicaré el porqué. De que básicamente un indicador se encarga de hacer un cálculo matemático. Y con este cálculo matemático te da una señal o indicación de los valores que calcula. Y estos resultados los utilizan las personas para decidir en qué momento comprar y en qué momento vender. Esto quiere decir que la verdadera utilización de un indicador es ayudarte a entender cuál es la dirección más probable del precio basado en cálculos matemáticos. Así que entendiendo esto, también debemos entender que los indicadores son una de las muchas herramientas que existen para nosotros identificar hacia dónde va el precio. Y mi modo de verlo es que los indicadores son una de las menos fiables. Y te explicaré el porqué. Porque básicamente están basados en el pasado. Cuando tú estudias un indicador, toda la data que te da es una data pasada. Y los mercados nunca se mueven de la misma manera. Un indicador analiza el precio y te lanza la data. Analiza el precio y te lanza la data. Y trata de lanzarte una data tan correcta y específica porque es una data basada en números. Cuando nosotros utilizamos indicadores, todo lo que mide el indicador son cosas que pasaron y que no se asegura que se vuelvan a repetir. Y ya que todo el tiempo en el mercado existen diferentes compradores, diferentes vendedores, en diferentes puntos de venta específicos y en diferentes horarios, nunca en el trading va a pasar algo exactamente igual de la misma manera. Todo momento es único e irrepetible. Cada momento tiene su punto de expiración y su punto de iniciación y nunca se volverá a repetir. Esto quiere decir que para que un indicador te muestre una data, tiene que haber pasado cierto periodo de tiempo en el precio. Y mientras ese periodo de tiempo está pasando, tú hubieses podido utilizar otro método de encontrar dirección mucho más rápido y más preciso que un indicador. Y además de que todos los indicadores que tú encuentras en TradingView o en cualquier plataforma de análisis, están hechos bajo los parámetros de una persona que los creó. Tú mismo pudieras crear un indicador en base a los números que has visto, analizado y el precio pasado. Cualquier persona pudiese crear un indicador. Obviamente no es fácil y lleva un conjunto de cálculos y estadísticas, pero se puede crear. Y cada indicador que tú encuentras ahí fuera en el mercado fue creado por una persona. No por un robot, no por una máquina, no por un banco, sino por una persona que entró a la plataforma y adaptó un indicador a esa plataforma. Y lo malo de esto es que solamente esta persona que creó el indicador sabe por qué lo creó y qué estaba buscando con este indicador. Tú solamente ves los resultados que te lanza en el gráfico, pero tú no ves el trasfondo del por qué lo creó. Y para mí, utilizar indicadores es solamente una pérdida de enfoque. Y eso es porque siempre vas a depender de una señal externa a ti para poder saber cómo actuar en el precio. Todo depende de ese indicador, de su creador, del por qué lo creó y nada tiene que ver de lo que has analizado tú y aprendido tú en base a tu experiencia. Y cuando intentamos entender qué es lo que realmente está sucediendo en el mercado, vamos a poder reaccionar de una forma más rápida cuando se presente la próxima oportunidad. Y esa próxima oportunidad va a depender de nuestra interpretación en el precio, no es un indicador que creó otra persona. Y existen muchísimas maneras de entender en tiempo real qué es lo que está pasando en el mercado sin la necesidad de recorrer a indicadores. Como por ejemplo, la estructura. La estructura es una de las maneras más sencillas de nosotros identificar cuáles son las tendencias. Los mercados solamente tienen tres tendencias, o alcistas, o bajistas, o acumulativas. Si el mercado está subiendo, es una tendencia alcista. Si el mercado está bajando, es una tendencia bajista. Y si está manteniendo en un rango, es una tendencia acumulativa. La estructura nos va a ayudar a determinar qué es la opción más factible en el momento específico, ya sea compra o ya sea venta. En las estructuras alcistas, lo más recomendable es buscar operaciones de compra cuando veamos que se están formando cada vez picos más bajos y más altos. Obviamente, lo recomendable cada vez que se va a hacer una inversión es comprar barato y vender caro. Entonces, en una estructura alcista, vamos a buscar comprar abajo para vender arriba. Y lo contrario, en una estructura bajista. Vamos a buscar comprar arriba para vender abajo. Porque recuerda, cuando tú estás haciendo una compra o una venta en cualquier activo, sobre todo en Forex, básicamente tú en las dos opciones estás comprando. Lo único que en una estás comprando una divisa pagando por la segunda, y en la otra estás comprando la segunda divisa pagando por la primera. Pero en ambas opciones estás comprando. Lo único que se representa de compra y venta en el mercado. Y lo que vamos a buscar es comprar barato para vender caro. Y de esa manera ganamos dinero. La estructura va a ser todo simple, porque solamente vas a tener que analizar hacia dónde se mueve el mercado, cuando hay un cambio de estructura, cuando hay un descuento o un retroceso, y cuando es tu oportunidad para comprar o vender. Pero si nosotros combinamos la estructura con otras herramientas, vamos a poder sacarle más provecho a este estilo de analizar el gráfico. Un indicador no te dice si es una estructura bajista o es alcista. Solamente te indica que en el pasado pasó algo similar y quiere que tú hagas lo que pasó en el pasado. Cuando hay poca probabilidad de que se vuelva a repetir exactamente igual. La estructura te indica hacia dónde va el precio con mayor probabilidad, porque existe mayor cantidad de personas comprando o de personas vendiendo. Otra cosa que nos puede ayudar a analizar el precio es el chartismo. Es un conjunto de herramientas gráficas que nos ayudan a identificar qué va a ser el precio próximamente. Este conjunto de comportamientos es seleccionado gracias a que el precio reacciona en rangos. El precio generalmente llega a un punto y luego a otro punto y muchas veces rebota. El chartismo es un conjunto de herramientas que nos serviría para identificar si en este punto específico es más probable que el mercado baje o que el mercado suba. Las herramientas más comunes de chartismo serían las líneas de tendencia, los soportes de resistencia, otra muy común es el Fibonacci que te mide el retroceso. Pero este conjunto de técnicas de marcar cosas en el gráfico nos puede ayudar a reaccionar de una manera más rápida y más lógica para nosotros mismos que lo harían unos indicadores. También tenemos la acción del precio. Identificar qué está haciendo el precio en un punto específico, en un tiempo específico. Y esta es una de mis favoritas porque lo puedo combinar con la estructura. Estructura más acción del precio es básicamente identificar cuál es el mejor punto para comprar y esperar una clara indicación del mercado de que en ese punto es válido comprar. Y si nosotros combinamos estas dos con chartismo y empezamos a marcar varias cosas de nuestro gráfico que nos ayuden a identificar la posible mejor dirección para el precio. Y literalmente sería una bomba. Si nosotros logramos identificar y utilizar estos tres a la perfección, es mucho más probable que identifiquemos la dirección posible del precio. Y otra de mis favoritas es la manipulación. Estos son conceptos más institucionales que te van a ayudar a entender el precio a la perfección. Cada vez que tú analizas ciertas manipulaciones en el mercado, tiendes a encontrar posibles puntos de reversión. Y estas reversiones combinadas a estructura de mercado, acción de precio, literalmente nos va a dar una bomba pero multiplicada por 5. Es la mejor forma de encontrar la dirección dentro del precio y no tenemos que recurrir a indicadores. Al final del día el enfoque correcto para un trader debe ser entender e identificar la dirección correcta del precio. Y esto se puede hacer con cualquier herramienta de las que te acabo de mencionar. Pero luego de encontrar la dirección, debe identificar una buena oportunidad para entrar al mercado porque de lo contrario tener una buena dirección y una mala entrada no sirve de nada. Pero esta buena entrada lo dirá tu operativa, tu estrategia y la mentalidad con la que entres en el punto específico. Posteriormente a esto vas a necesitar una buena gestión monetaria que es donde también fallan la mayoría de los traders. No saben qué porcentaje de riesgo utilizar, no saben qué porcentaje de beneficio buscar cuando están buscando ganar una operación y no saben cómo parar de perder ni cómo parar de ganar. Están totalmente descontrolados en la gestión monetaria y el trading a ser un conjunto de números estadísticos que nos va a dar un resultado probable necesita ser ejecutado de la misma manera siempre. Y una mala gestión de riesgo es lo que lleva a que las personas quemen cuentas. Toda persona que utiliza un buen riesgo nunca quema una cuenta. Todo el que quema una cuenta es porque no utiliza una buena gestión de riesgo. 100 de cada 100 personas queman las cuentas por no tener una buena gestión. La gestión que yo recomiendo es un 1% por operación y solamente una pérdida o una ganancia por día. Más de esto para mí es demasiado porque estamos enfrentándonos a un mercado que es probable pero no es seguro. Tenemos herramientas para identificar la dirección probable pero no la dirección segura. Y no queremos ser apostadores, queremos ser traders e inversionistas. Y la única manera de hacer esto posible es tener buenas estrategias de dirección de precio, buenas estrategias de manejo de dinero y buenas estrategias de dirección mental a la hora de tomar una operación. Luego de que tienes la buena operativa, sabes cómo vas a entrar al mercado, sabes qué gestión de riesgo vas a utilizar, necesitas mantener esta operación. Y es donde la parte donde nadie se preocupa. Todos se preocupan por aprender todo lo otro pero pocos se preocupan por mantener la operación. Entran a la operación y no saben cuándo va a salir, no saben cuándo van a entrar, no saben cuándo deberían poner otra posición, no saben cuándo deberían alejarse del mercado. Y es donde entra la parte de gestión. Una de las reglas muy comunes que utilizan las personas es poner break even o poner que tu stop loss sea en el punto de entrada luego de que estés en positivo o en profit. Yo te recomendaría que utilices el break even como una herramienta para cuando estés en ganancias y el precio supere cierto grado de riesgo-beneficio. Por ejemplo, estás arriesgando 1 para ganar 3. En el momento es que estás ganando 2 y estás de camino a ganar 3, entonces pones tu break even y tu riesgo va a ser 0. Si la operación se te devuelve, terminas perdiendo 0 y esa operación no jugó ningún riesgo para ti. Estás libre de riesgo o en inglés sería break even. Porque recuerda, cada vez que hacemos trading estamos invirtiendo dinero. Cometer un error va a costar dinero. Al final vamos a perder dinero sí o sí, pero esa pérdida de dinero va a ser la pérdida de la probabilidad. Porque no existe una probabilidad del 100% para acertar un trade. Ahora, una cosa es perder por la probabilidad y otra cosa es perder por un error tuyo. Nosotros necesitamos minimizar la pérdida y solamente permitirnos perder por probabilidad. Un error no puede venir y afectarnos nuestro plan. O no puede venir y traer una pérdida tan grande que afecte directamente nuestra cuenta. Necesitamos minimizar los riesgos. Y para todo esto que te acabo de explicar, no necesitamos indicadores. No son necesarios. Como te puedes dar cuenta, el éxito en tu operativa lo componen diferentes factores. Y no solamente saber cuándo entrar o cuándo salir en base a un indicador creado por un ser humano. Esto es solamente una cosa del rompecabezas que tiene mil piezas. Y tu enfoque ahora mismo debería ser desarrollar disciplina para poder ejecutar todas estas cosas y explotar tu ventaja estadística. Y solamente de esta manera vas a triunfar como trader. Si estás empezando a hacer trading desde cero y tenías esta duda de si los indicadores funcionan o no funcionan. Yo te recomiendo empezar por este curso de análisis técnico básico. Pero si estás más avanzado, empieza por aquí que es mi estrategia completa. Literalmente, si tú aprendes todo esto, finalmente vas a ser un trader rentable y solamente te faltará tiempo para vivir del trader. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, pero la comunidad me conoce como El Sensei. Chao, chao y besitos.